Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. El tema que veremos hoy es la sección 6 de las normas internacionales de información financiera. ¿De qué habla esta sección? Del estado de cambio en el patrimonio y el estado de ingresos y ganancias retenidas. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Describe los requerimientos para la presentación de los cambios en el patrimonio de la entidad ocurrido durante el periodo grabable. ¿Qué más dice esta sección? Requiere que el estado de cambios en el patrimonio presente todos los cambios, incluyendo lo siguiente. Primero, la conciliación entre el saldo de apertura y de cierre de cada componente del patrimonio. Segundo, los ingresos comprensivos totales del periodo. Tercero, transacciones con los propietarios en su capacidad como propietario, dividiendo sus transacciones con acciones de tesorería. Siguiente, los efectos de los cambios en las políticas de contabilidad y de las correcciones de errores. Siguiente, son los únicos cambios en el patrimonio. Surgen de utilidad o pérdida, dividiendo sus cambios en políticas de contabilidad y correcciones de errores. Se puede presentar un solo estado combinado de ingresos y ganancias retería. Gracias.